¿Te has preguntado alguna vez... Hola. 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 ¿Y tú quién eres? Soy Nacho. ¿Y qué haces aquí? Vine a acompañarte. Ah, ok. Bueno, sigamos. ¿Te has preguntado alguna vez si las inteligencias artificiales entienden lo que hacen o solo están presionando botones al azar, como cuando Nacho intenta programar el microondas? Hoy vamos a hablar de algo llamado X y A, que no es un nuevo grupo de superhéroes, sino que significa Inteligencia Artificial Explicable. ¿Pero por qué deberíamos preocuparnos de si una IA puede explicar sus decisiones o no? En este video te comentaré la lectura. ¿Son los modelos de IA explicables, interpretables y comprensibles? Nacho, imagina que tu IA te dice qué camino tomar para llegar más rápido a tu casa, pero nunca te explica por qué esa es la mejor opción. ¿Confiarías en ella? ¡Claro! Yo confío en mi GPS, aunque a veces me manda por medio de un lago. ¡Exacto! No te está explicando qué toma en cuenta para tomar esas decisiones. Y eso es un problema, especialmente cuando la IA se usa en cosas más serias, como diagnósticos médicos o decisiones financieras. En ese caso, necesitamos saber cómo y por qué llega a sus conclusiones. Es decir, necesitamos resolver la siguiente interrogante. ¿Cómo podemos hacer que las decisiones de la IA sean comprensibles para los humanos? O sea, que la IA no se puede explicar por sí sola. ¡Qué falta de educación, Juan Tífico! ¡Claro! ¡Es falta de educación! ¡De muy mala, muy mala educación! ¡Ja! ¡De muy mala, mala educación! Existen tres conceptos importantes. Explicabilidad, interpretabilidad y comprensibilidad. La idea es que una IA no solo debe dar resultados correctos, sino también hacerlo de una manera que nosotros los humanos podamos entenderla. Necesitamos métodos como las técnicas post-hoc, que son como traducciones de los resultados de una IA súper complicada a algo que podamos entender. Ejemplos de esto son Lime y Sharp, que analizan modelos complejos y nos dicen qué características fueron más importantes para las decisiones de la IA. Es como si tu GPS te dijera, decidí que tomes este atajo porque hay menos tráfico por allí a esta hora del día. Este tema es importante para todo tipo de público, pero especialmente para desarrolladores de IA que necesitan hacer modelos más transparentes, así como profesionales de la salud o de las finanzas, donde la confianza en la decisión de una IA es crucial, además del público en general, que cada vez más interactúa con IA sin saber cómo funciona. La aplicación de X y IA podría cambiar radicalmente la manera en que usamos la IA en nuestra vida diaria. Nos daría confianza en sus decisiones, permitiría evitar errores costosos y garantizaría que los sistemas sean justos y sin sesgos, evitando, por ejemplo, que un sistema de préstamos bancarios niegue un crédito solo por factores como raza o género. Las implicaciones de este tema son considerables. En un futuro en que la IA tome decisiones más importantes en nuestras vidas, necesitar entender el porqué de estas decisiones será clave para poder confiar en ellas. Desde la medicina hasta el gobierno, la IA estará en todas partes, y si no podemos comprender lo que hace, podríamos enfrentarnos a problemas graves, o terminar enfrentándonos a la misma IA. Entonces, Nacho, ¿qué te parece que las IA puedan explicarte mejor las decisiones que toman? ¡Me encanta! Así podré preguntarle a la lavadora qué pasó con mi ropa. ¿Y tú qué piensas? ¿Te gustaría que la IA te explique por qué toma las decisiones que toman? Déjalo en los comentarios. Me encantaría leer tu opinión. Este video es parte del Proyecto Cuantífico, un canal de divulgación científica dedicado a la información, investigación y publicación, con un toque de tecnología y algo de humor. Si te gustó este material, dale me gusta, coméntalo, compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Todo eso me ayudaría mucho para mejorar su visibilidad. También puedes apoyar el canal a través de micro donaciones, por medio de Patreon o Paypal, cuyos enlaces encontrarás en la descripción de este video. No lo olvides, es Juan, es científico, es Juan-tífico. Hasta la próxima.